El acto de la sesión segunda se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión tercera queda a disposición de las señores y señoras diputadas. La señora secretaria dará cuenta a la lectura. Muchas gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer lugar, la carta número 25 del presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, señor Juan Carlos Olmedo, de fecha 11 de abril, por la cual envía informe monitorio de la competencia en el mercado eléctrico, el cual fue elaborado por la unidad de monitoreo de la competencia, en el cual se exponen los principales datos del mercado eléctrico nacional recopilados durante el año 2021, incorporando indicadores de utilidad para la industria y también recomendaciones con el fin de mejorar el funcionamiento y la eficacia de los mercados analizados. En segundo lugar, una solicitud de audiencia de la Asociación Chilena de Energías Renovables, ACERA, con el fin de presentar la asociación a los nuevos integrantes de la Comisión de Minería y Energía. Y finalmente, una nota al presidente del directorio de Codelco, señor Máximo Pacheco, de fecha 8 de abril, mediante la cual excusa su asistencia a la sesión de hoy, debido a que tenía actividades comprometidas en el Distrito Norte de Codelco. Sin embargo, manifiesta su interés de participar en la próxima sesión del miércoles 20 de abril de 16 a 17 horas. Esto es la cuenta, presidenta. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. Muchas gracias, presidenta. Quiero yo pedir unos oficios a través de la comisión. Uno de ellos, presidenta, tiene que ver con una preocupación que existe en la comuna de Vallenar. El oficio, la idea es que se dirija a la superintendencia de medio ambiente, vía Ministerio de Medio Ambiente y al Servicio Nacional de Geología y Minería, vía Ministra de Minería, en un sector de la comuna de Vallenar, un sector que se llama Camarones, hay una empresa minera que se llama Empresa El Águila, con un proyecto minero asociado a una empresa que se llama Hot Chili, una empresa de capital extranjero, y se están realizando allí labores de exploración, según entiendo, aún no de explotación, sino que de exploración. Y dentro de esas labores ha producido ciertos efectos en un conjunto de pequeños crianceros que viven en esa zona, donde ellos han visto afectados severamente las aguas que tienen sus pozos y asocian ello a las labores de sondaje que está haciendo, ya que están muy cercanos a esta compañía minera. Asimismo, señalan que se han vulnerado una serie de flores fauna del lugar, incluso algunas con niveles de protección como algarrovillas, pacules y otros, y algunos animales como guanacos, zorros, etc. ¿Qué pido para el oficio? Que se fiscalice, ya, si se están cumpliendo las labores con todas las normas que exige hoy día la ley, a propósito de eso, y que no se estén vulnerando los derechos de los crianceros ni sus derechos de agua. Esa es la idea. Al servicio de medio ambiente, vía Ministerio de Medio Ambiente, repito, en lo que tiene que ver en las atribuciones de ese ministerio, y ya se en la geomine lo que tiene que ver con el Ministerio de Minería. Eso por una parte. Y solicito un segundo oficio a Cochilco, también a través del Ministerio de Minería, y al Servicio de Impuestos Internos a través del Ministerio de Hacienda. Y quiero que informen con precisión dos cosas a esta Comisión de Minería que tengo alguna duda todavía. Una, cómo calcula Cochilco el precio de los minerales que se exportan como concentrados, en general, particularmente el concentrado de cobre, el que más me interesa por el significativo impacto que tiene la economía nacional y las arcas fiscales. ¿De qué manera se fiscaliza el precio? ¿Sólo por los contratos entre vendedores y compradores o de alguna otra manera si se fiscaliza el valor que tiene el concentrado de otra manera? Me han dado dos versiones contradictorias. Eso se lo pido a Cochilco y se lo pido también al Servicio de Impuestos Internos, cómo calcula el impuesto a la vez, el Servicio de Impuestos Internos, a propósito de lo mismo. Algunos sostienen que el concentrado de cobre sale con un valor estándar y no se analizan muestras. Quiero que esto vaya en el oficio. Me interesa saber si se muestrea o no se muestrea, usando el término minero, el concentrado de cobre u otros concentrados viendo qué metales tienen dentro, además del cobre. He tenido versiones contradictorias, por eso me interesa que con precisión nos lo diga Cochilco, que hace todas las estadísticas de exportación e importación y valores de exportación e importación, y nos lo diga también el Servicio de Impuestos Internos respecto de qué manera calcula el impuesto general y el impuesto específico al cobre en esta materia. Decimos si deduce como concentrado o ve cada uno de los minerales que vayan dentro del concentrado, si los puede ver, si no los puede ver, qué dice la ley, qué no dice, en fin. La idea es precisar eso. Entonces yo pido esos dos oficios, señor Presidente. Muchas gracias. Señorita Presidente. Sí. Adelante. Ay, tengo fuerza. Ahí sí. Presidenta, bueno, saludar a usted y a todos los diputados y diputadas y también el equipo que la acompaña. Yo agregaría un poco más, Jaime, a lo que está pidiendo usted, agregaría a aduana también, cómo está controlando aduana la salida en ese mismo oficio. Por otro lado, claro, que importantísimo. Por otro lado, también, Presidenta, al Ministerio de Minería, a través del Ministerio de Minería, pero directamente en AMI, por qué los precios del ácido para los pequeños mineros están tan altos, ¿ya? Estaban 240 dólares la tonelada y ahora creo que se bajó a 160, pero su estándar hace algunos años atrás aproximaba por ahí como los 60 dólares. Entonces, la verdad es que están súper complicados los pilquineros, algunos inclusive han dejado de producir y eso atenta lógicamente con su trabajo, porque en AMI todos sabemos que está para fomentar la pequeña y la mediana minería y no que se transforme en un centro de negocio para poder generar cierta utilidad o tapar, todos sabemos, ciertas negligencias que han tenido en los últimos años a través y a costa de los pequeños mineros, fundamentalmente. Y lo otro también, necesito que se pida un oficio, hacer Negeomin, respecto a la actualización de las patentes mineras, tanto en exploración como en explotación, porque los dos tienen diferentes valores y que nos remitan las cantidades de hectáreas que tienen cada una de las empresas en nuestro país. Hay una información que se maneja, pero yo revisando hace varios años atrás, no está actualizada. Necesitamos que eso se actualice para hacer un análisis también de lo que están pagando realmente, especialmente las grandes empresas mineras en el país, que es bastante bajo y por lo demás, cuando piden muchas hectáreas en exploración, hay terrenos que ellos no ocupan y que dejan también, sin poder trabajar, intervenir a los pequeños mineros. Así que yo creo que esos dos antecedentes los necesitamos, ojalá que sea bastante pronto. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Sí, diputada. Presidenta, yo también quisiera solicitar un oficio a Cerna Geomin. Puesto que hace pocos días se mostró en televisión un avión utilizado por Cerna Geomin, que está utilizando alta tecnología para encontrar no solo yacimientos, sino que también fuentes de agua. Me gustaría saber qué características tiene dicho avión y cómo se está utilizando la información obtenida a raíz de su uso. Eso nomás, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputada. ¿Alguien más? Ok. Entonces, por la toma de acuerdos para solicitar los oficios, ¿sí? Ok. Muchas gracias. Esta sesión tiene por objeto recibir al Presidente Ejecutivo de la Asociación de Generadoras de Chile, el señor Claudio Zivach, junto al Director de Asuntos Regulatorios, señor Camilo Charme, a fin de que expongan acerca del trabajo y los planes a futuro de la asociación, entre otros antecedentes que nos pueda aportar. Buenas, buenas tardes. Buenas tardes, Imbrocio Intermedia. Aprovecho de saludar a las diputadas y diputados y demás personas presentes. Agradezco la posibilidad de estar aquí junto con Camilo Charme y agradezco la invitación para poder compartir con ustedes nuestra visión sobre la industria, sobre un futuro carbono neutral y electrificado, y hablar como, por primer lugar, sobre el contexto energético en el cual estamos hoy día situados, tanto en el mundo como en Chile. Compartir con un poco los desafíos que vemos como industria hacia adelante para alcanzar esta carbono neutralidad, que es esta gran aspiración. Y finalmente compartir con ustedes en qué nosotros como industria estamos comprometidos. Y para eso, me gustaría ver la posibilidad de compartir con ustedes una presentación. Entiendo que esa presentación la enviamos también a la Secretaría, así que tal vez algunos de ustedes la pueden tener ahí presente, pero dicho esto, yo voy a usar aquí la presentación, y si ustedes están viendo mi pantalla, me confirman si ustedes están viendo acá mi pantalla. Sí, ahora sí. Sí, se ve. Bueno. Muy brevemente, nuestro propósito como asociación es inspirar y liderar lo que se conoce como la transición energética, a través de promover buenas políticas públicas, como las que se discuten, ¿no es cierto?, en este foro, y promover buenas prácticas, como las que tienen que tener las industrias para, por un lado, usar, y por otro lado también generar la energía eléctrica de mejor manera. Nuestras empresas asociadas están ahí abajo, son 15 empresas, ustedes pueden ver ahí sus logos, algunas conocidas, provienen de diversos países, algunas chilenas, y de países de los más distintos continentes, y estamos presentes en todas las tecnologías de generación que operan en nuestro mercado. Y para partir es bueno explicar que la generación eléctrica es el primer segmento de una cadena de valor de la industria eléctrica, o sea, somos los productores de este producto que es la electricidad. Tenemos hoy, como industria en construcción, casi 7.000 millones de dólares, eso siempre está en un nivel bastante equivalente en los últimos años a la minería. Empleamos de manera directa e indirecta alrededor de 40.000 personas, y hoy el 99,9% de los proyectos que están en calificación ambiental y un número similar en construcción son de energías renovables. Y ustedes pueden ver ahí en esa cadena de valor las distintas empresas, y distintas organizaciones e instituciones que participan de esto desde la industria, desde la industria, existen además las instituciones públicas, como el coordinador, que recientemente usted recibió una carta, obviamente está todas las instituciones públicas como los ministerios. Entonces pasan por transmitir la energía, hay empresas que comercializan esta energía como las propias generadoras, hay empresas que las distribuyen en las ciudades, que son las distribuidoras, y finalmente están dos grandes universos de clientes, los clientes regulados, las personas en sus hogares, las pequeñas y medianas empresas, y las empresas de menor tamaño, y por otro lado un gran mundo que son los clientes libres, que es como la otra mitad del consumo eléctrico, que son las empresas mineras, las empresas de las grandes industrias. Quisiera partir, como ya lo dije, como por situarnos un poco donde estamos hoy día, parados tanto en el mundo como en Chile. Y lo primero, y como ustedes lo han visto, lo hemos visto todo y lo hemos vivido a lo largo del territorio, el año 2021 fue uno de los años más secos de nuestra historia, pero ha sido antecedido por una década de sequía, y eso ha llevado a la necesidad de adelantarnos, anticiparnos, han habido decretos de racionamiento de sequía que han involucrado al sector, y si ustedes miran el gráfico del lado derecho, pueden ver distintas evoluciones de lluvias en el tiempo, de precipitaciones, el año 72-73, uno de los años más lluviosos de nuestra historia registrada, el año 69-70, considerado como un año medio, y un año como el 98-99, un año muy seco, y lo que hoy día estamos viviendo, es que hoy estamos viviendo un mínimo histórico jamás registrado, cada semana hemos tenido menos agua, que los años registrados en el pasado. Eso, si continuamos, se somete además a un contexto de crisis energética internacional, una tormenta perfecta que ha generado shocks, impulsos muy fuertes en los precios de la energía, y que ha golpeado a la economía global, y evidentemente nuestra economía no es ajena a esto, porque nosotros todavía dependemos en gran medida de insumos como el petróleo, para todo el transporte, combustible, el carbón en la producción de energía eléctrica, el gas natural también en la producción de energía, pero en la industria, y tenemos niveles donde, por ejemplo, el gas natural, en este año 2022, está 10 veces, 10 veces más caro que hace dos años. Entonces, esto es un shock que está impactando profundamente la industria, porque como consecuencia de esto, y en este gráfico lo que podemos ver es lo que se conocen como los costos marginales, o los costos de operación del sistema, en tres años, en 2020, en celeste, en 2021 en azul, y en amarillo en 2022, cómo estos precios han ido subiendo año a año, y ese diferencial de costos, por la producción de energía, los costos de producir la energía aumentado en 2.000 millones de dólares, los que han sido absorbidos por la industria de generación, y no han sido traspasados a los clientes regulados, no ha llegado este costo a la familia. Si uno a esto le suma, el hecho de que estamos, como lo mencionaba al comienzo, construyendo y desarrollando proyectos de generación renovable, es que además, producto de la pandemia, hemos visto dificultades en la producción y logística de los insumos, para construir nuevas centrales renovables, que han aumentado en costo, y en tiempo de desarrollo, al punto tal, que a modo de ejemplo, el tiempo de entrega de algunos componentes, ha pasado de 5 semanas, a 50 semanas, y los costos de las turbinas eólicas, por ejemplo, las turbinas eólicas, han aumentado en algunos casos, en 25 o más por ciento. Entonces estamos viviendo, impactos en los tiempos, y en los costos de desarrollo. Adicionalmente, y esto no es ajeno a Chile, estamos además enfrentando una situación, algo pasó acá, perdónen, una situación, donde si uno observa el desarrollo del proyecto, estos son muy intensivos en recursos, los costos de unidades de generación, de todo tipo de tecnologías, requieren mucho capital, y para ello, tanto las empresas, que aportan capital propio, como la deuda que se necesita, para financiar este proyecto, ahí hay un ejemplo, proporción 30% del capital, que ponen las empresas 70% de la deuda, las empresas, y esa deuda que se accede, debe acceder al sistema financiero internacional. Esa fuente de financiamiento, en los mercados internacionales, y nacionales, están crecientemente, viendo en el último tiempo, alzas significativas, lo que impacta, en el costo de financiamiento, de las propias empresas, y de los proyectos que estamos desarrollando. Y si como esto fuera foco, y he querido hacer una síntesis muy breve, la guerra entre Rusia y Ucrania, ha hecho que todo esto, sea más difícil e incierto, y no predecible, de lo que esté ocurriendo, en el próximo tiempo. Aquí, un ejemplo de un diario en España, que plantea que la guerra en Ucrania, incluso desata el miedo, que en algún momento, tengamos que elegir, entre seguridad energética, o mayor emisión climática. Quisiera a continuación, demostrarle, que los desafíos y compromisos, hacia la carbono neutralidad, entre nuestra industria, cómo podemos abordarlo desde Chile. Entonces, esa es la primera parte que quisiera situarlos, en el contexto energético global y local, que está siendo muy desafiante. Pero el gran desafío que nos convoca como humanidad, es la carbono neutralidad, que es lo que la ciencia nos dice, que es la forma como vamos a buscar, evitar, que la temperatura planetaria, exceda los 1,5 grados. Producto de que los últimos 200 años, como humanidad, hemos quemado muchos combustibles fósiles, principalmente petróleo, pero también el carbón, ¿no es cierto?, y el gas. Es que, lo que necesitamos lograr, es, para alcanzar esta carbono neutralidad, que además, en Chile, como uno de los países, que estamos más avanzados, en esta materia, lo hemos inscrito, en nuestra ley de cambio climático, este compromiso, de carbono neutralidad, que vamos a tener, un rol clave, del sector energía. El sector energía, tiene que transformarse profundamente, y eso implica, en primer lugar, abordar, y eso es lo que estamos haciendo nosotros, del sector generación, reducir las emisiones, de la producción de electricidad. En esta primera década, estamos hablando del 2050, pero en estos primeros 10 años, el sector generación, es el sector, que más va a estar aportando, a la reducción de emisiones. El gran desafío futuro, va a ser el transporte, pensemos, por ejemplo, el nivel de consumo, de los camiones mineros, de la logística, de los vehículos, del transporte público, de la industria en general, de la edificación, y, por supuesto, también, mantener, la capacidad, de los bosques de Chile, en la captura de sus bosques. Entonces, la carbono neutralidad, es aquello que, aquello que lo que emitimos, como país, a través de nuestros combustibles fósiles, menos lo que nuestra, nuestros bosques, son capaces de captar, lleguen a ser neutrales, de aquí a mediados de siglo, y esto tiene que ser, en colaboración, con todos los países del mundo. Esto implica un esfuerzo enorme, del sector energía, para lo cual, necesitamos construir, una verdadera nueva matriz energética, que tiene que ser baja en emisiones, al mismo tiempo, que tiene que ser segura, nos estamos enfrentando, ya al cambio climático, como veíamos, ¿no es cierto?, con el agua, que es la primera, tal vez más cruda expresión, del cambio climático, ya en Chile, por lo tanto, tenemos que ser, también, resilientes, y necesariamente, tienen que ser sustentables, y quisiera, referirme como, a cómo estos desafíos, se conjugan entre ellos, y qué implican, para ahí, cuál es el aporte, que la industria de producción eléctrica, puede hacer. En primer lugar, ¿qué significa, que sea, diverso, y seguro? Si uno mira la historia, la diversidad, de fuentes de generación, hacen, que nuestro sistema, sea más seguro, y resiliente, ante los impactos, geopolíticos, y climáticos, y déjenme mostrarles, en este gráfico, dos casos especiales. En el año 98, tuvimos una importante sequía, y uno ve fuertemente, como baja, ¿no es cierto?, la producción, en base a hidroelectricidad, pero pudimos incorporar, el gas natural, que fue llegando a Argentina, que luego, una década después, vivimos un choque geopolítico, tuvimos, ¿no es cierto?, el corte de gas argentino, y que nos permitió, y nos vimos obligados, y hay un liderazgo muy importante, ¿no es cierto?, a la autoridad, de incorporar, en la matriz, por un tiempo corto, el uso del petróleo, como respaldo de emergencia. A partir del año 2007, y luego, el carbón, que también ha jugado un rol relevante, junto con el gas natural. Pero uno observa también, en este gráfico, como luego viene la década de la sequía, y gracias a que, a partir del año 2012, ya y 2013, empiezan a aparecer, ¿no es cierto?, energías renovables, que han ido incorporándose a la matriz. Entonces, hoy día tenemos una matriz, mucho más segura, diversa, y resiliente, a los distintos impactos, y el impacto climático, que lo estamos viviendo, ¿no es cierto?, ustedes pueden ver, cómo este gráfico termina, con una producción de hidroelectricidad, el año pasado, que es cerca del 20%, muy alejada del 60% que tenía, a finales de la década del 90. Y hacia el futuro, nuestra matriz eléctrica, será crecientemente renovable. Eso, esto aquí les presento, la proyección de generación, de energía eléctrica, que hace el Ministerio de Energía, en su planificación energética, a largo plazo. Y uno puede observar como, por un lado, una tendencia creciente, ¿no es cierto?, de producción, vamos a producir más energía eléctrica, porque vamos a tener buses eléctricos, ciudades más, con calefacción, y reemplazar los combustibles fósiles, que hoy día usamos, por electricidad, en este esfuerzo de carbón neutralidad, pero todo lo nuevo, que estamos incorporando, son energías renovables, y como podemos ver abajo, en el gráfico, y vaya a referirme en más detalle, al carbón después, además, el gas natural, va a ir, está siendo considerado, lo que es combustible de transición, que va a permitir mantener, la seguridad del sistema eléctrico, mientras, las energías renovables, y los sistemas de almacenamiento, que las me voy a referir en detalle, posteriormente, se van integrando a esta matriz, hacia esta matriz, que estamos aspirando, en cierto, de producción eléctrica, cada día más renovable, y baja en emisiones. Y quisimos explicar, que este desarrollo, de proyectos eléctricos, son inversiones de largo plazo, y muy intensivas en capital, como comentaba al comienzo, con las disrupciones, que estamos viendo. Si, por ejemplo, queremos retirar, los 5.000 megawatts, que hoy día tenemos central a carbón, eso implica reemplazarlo, por cerca de 15.000 megawatts, de capacidad solar y ólica. ¿Por qué? Porque el carbón, es una energía, que produce energía 24 horas al día, mientras el sol, solamente está presente, a ciertas horas, y la energía ólica también, entonces, tienen distintos, lo que se conoce, factores de planta. ¿Cuánto por ese megawatts producen? Y la razón es, en grandes números, 1 a 3. Si esto, hoy día consideramos, que en Chile tenemos hoy, aproximadamente, 10.000, o un poquito menos, megawatts, solares y ólicos, implica que, hacia el futuro, vamos a duplicar, la capacidad existente. O sea, tenemos que construir, más del doble, de lo que ya tenemos. Y si lo llevamos, a términos de costo, y los costos solares y ólicos, son distintos, pero si quisiéramos un ejemplo, de un proyecto de 100 megawatts, oscilan, y esto es como vimos antes, costos han estado variando fuertemente, pero para modo de ejemplo, entre 80 y 130 millones de dólares, cumplir con este plan, de retiro del carbón, con el cual estamos, completa y profundamente comprometidos, y que las empresas están impulsando, requiere obtener, en este financiamiento, 20.000 millones de dólares adicionales, para inversión adicional. Para, por lo tanto, sostener esta inversión en robables, requerimos cuidar, la confianza en nuestras instituciones, y la apertura económica de Chile, que nos ha permitido, y nos va a seguir permitiendo, poder desarrollando, estos proyectos de inversión, y cumplir, nuestro plan de descarbonización. Si a esto le sumamos, que las energías renovables, se encuentran, en todo el territorio nacional, en el desierto de Atacama, como singularidad, en la región de Magallanes, en las costas del Pacífico, en la cordillera de los Andes, nuestras empresas, están debiendo adaptarse, a los diversos territorios, comunidades, donde están los recursos renovables, y como ya les comentaba, y anticipaba, hoy día, las centrales en construcción, en este momento, son más de 5.000 megawatts, y el 98% de ellas, son renovables. Y a su vez, las que están, en calificación ambiental, hoy, en el sistema de evaluación, de impacto ambiental, el 100% de ellas, son renovables. Y la región que lidera, hoy, en construcción, por lejos, el volumen de construcción, es la región de Antofagasta, y ustedes pueden, ahí, ver, secuencialmente, la participación solar, en la región de Atacama, Coquimbo, el paraíso de la Metropolitana, como hace el sur, ya en O'Higgins, en Bio Bio, la Arocanía, los ríos y los lagos, emergen las energías eólicas, con, hoy día, en construcción, además, de los proyectos eólicos, que se están considerando, desarrollar en Magallanes, como pueden ver, también, en una portada de diario, en el centro del sur. Entonces, estamos desarrollando, con mucha fuerza, a lo largo de todo el territorio. Y esto implica, un cambio, y un desafío, en cómo hacemos las cosas, en el territorio. Insertar proyectos, en el territorio, necesariamente, deben generar, en ese territorio, una buena noticia. Deben crear un valor, compartido con esas comunidades, y es la lógica, como las empresas, deben hacer, y están haciendo las cosas. ¿Qué significa eso? Un diálogo temprano, y anticipado. Un vínculo permanente, con los diversos actores, territoriales. Con la propia comunidad, con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales, que hoy día tenemos como país, con, con, con ciertos electos, con un mandato popular. Ese valor compartido, tiene que estar en una lógica a largo plazo. La inversión tiene que estar ahí, pero tiene que ser también, un valor que cree valor en la comunidad, a largo plazo. Y finalmente, como todo en la industria, tiene que ser medido, para que realmente, pueda identificar, el valor que estamos creando. Y por eso, como gremio, lanzamos, hace, un tiempo atrás, un instrumento para estandarizar, la medición socio-mental, en la relación con una comunidad. Para que realmente, poder identificar, cuánto es el valor, agregado, que estamos dando, como valor compartido. Y vemos también aquí, como el Ministerio de Energía, acaba de lanzar, de manera participativa, con las comunidades, la semana pasada, en Litueche, la construcción participativa, de la agenda de energía. Junto con el desarrollo de energías renovables, para alcanzar la carbón neutralidad, hemos dado un enorme paso como país. Somos el primer país emergente en el mundo, que acuerda un cierre anticipado del carbón. El compromiso que hemos tomado como industria, es cerrar las centrales de carbón, y ya en el año 2025, dejarán de operar, o estarán disponibles para retiro. Eso quiere decir que las empresas, las ponen a servicio del sistema, para decir, esta central, en cuanto a la seguridad, el sistema lo permita, las condiciones estén, y voy a hablar de eso después, pueden ser retiradas, y a más tardar, este compromiso final, pero obviamente, esto va a depender de las condiciones habitantes, a más tardar el año 1040, esto es 10 años antes de la carbón neutralidad, habremos retirado todo el carbón de la matriz, y poder ser parte, ¿no es cierto?, de hacer que el carbón, sea finalmente historia. Para ello, se requiere, por un lado, contar con transmisión. ¿Por qué? Porque la energía eléctrica se produce, en el territorio, en muy distintas partes, y la transmisión oportuna, eso quiere decir, que llegue a tiempo, que llegue al momento, que los proyectos de financiación, están desarrollándose, y robusta, ¿qué quiere decir? Que sea suficiente, que no se produzca, como por ejemplo, aquí muestro un gráfico, como en el tiempo, en la secuencia del tiempo, se construyó una línea, que viene de la zona de Copiapó, hasta Santiago, que se conoce como Cardones Polpaico, que permitió empezar a traer energía solar del norte, y cuando empezó a operar, lo que se ve ahí en el gráfico, que eran energías renovables, que se perdían energía vertida, desde el momento, que empezó a operar, hubo un momento, un par de meses, donde dejó perderse, esa energía renovable, pero muy prontamente, esta nueva línea, ya se empezó a saturar, y hoy, uno de los grandes efectos, que estamos viendo, es que estamos, siendo capaces de producir, más energía eléctrica, de la que realmente, nuestra transmisión, está siendo capaz de transmitir, por lo tanto, un elemento habilitante, esencial, para la generación renovable, y este futuro carbono neutral, es contar con esta transmisión, que llegue a tiempo, y sea capaz de transmitir, esta energía renovable, a los centros de consumo, como son las ciudades, del centro sur de Chile, a esto, hay que agregarle, una característica especial, que las energías renovables, variables, en particular, como la solar fotovoltaica, eólica, están cuando están, y no cuando nosotros, quisiéramos que están, están, en Chile, en el gráfico de la izquierda, podemos ver una semana, de generación solar en Chile, desde Arica, hasta Puerto Montt, y lo que podemos observar, es algo bien obvio, en Chile, el sol, asoma, y se va todos los días, a la misma hora, en todo el territorio, y por lo tanto, a un momento en la mañana, emerge, y sale mucha energía, producción solar, y luego en la noche se va, desaparece la noche, y aparece al día siguiente, es predecible, pero no hay de noche, en cambio, la energía eólica, es más variable, y dependiendo de dónde está, por ejemplo, en los días miércoles y jueves, podemos ver más en color azul, que hubo más viento, en la zona sur, pero en la zona austral, hubo menos viento, o en algún momento, en la zona norte, hubo más horas en la tarde, entonces, esa energía requiere almacenarse, para poder usar, lo que se produjo en el día para la noche, o esa variación, por lo tanto, el almacenamiento de energía, y se estima que al año 2050, hemos requerido, al menos 3 mil, más de 3 mil megawatts, de capacidad de almacenar, en esta energía, cualquiera de nosotros, que tiene un celular, sabe el desafío que significa, guardar la poca electricidad, en un celular, imaginemos esto, en una escala, de la energía eléctrica, que consume todo un país, por lo tanto, aquí nos comprometemos, y con lo que quisiera yo, terminar, con esta invitación, que ustedes nos han hecho, nuestro compromiso, como industria de generación eléctrica, en primer lugar, liderar esta transición energética, hacia un sistema energético, en su conjunto, bajo en emisiones, que sea seguro, que sea resiliente, y que sea sustentable, en segundo lugar, propiciar un desarrollo renovable, que sea una buena noticia, a partir de un diálogo temprano, y permanente, buscando generar este valor, compartido con las comunidades, y los territorios, la electricidad, no solo en Chile, en el mundo, va a ser un pilar esencial, de la carbono neutralidad, por el uso que le vamos a dar, a la electricidad, en nuestras ciudades, en nuestros hogares, como también a la resiliencia del clima, a los impactos, que nos está haciendo el clima ya hoy, como la producción de agua, o la necesaria adaptación, de las ciudades, a las olas de calor, que son impactos relevantes, al cambio climático, asimismo, en el tiempo que estamos viviendo hoy, lo que estamos haciendo, como industria, en este compromiso, tiene mucho que ver, con una reactivación, sostenible, que esté alineada, con la expectativa, de creación de empleo, e inversión, pero a su vez, aportar, a través de electricidad, a consumir menos energía, la energía eléctrica, es mucho más eficiente, que la quema combustible fósile, como también abordar, que a través de la electricidad, podamos abordar, la vulnerabilidad energética, que viven, las familias chilenas, por lo tanto, esto implica, y por eso, agradezco nuevamente, la invitación, a estar en este foro, donde podemos tener diálogos, sobre cómo construir, mejores políticas públicas, y regulaciones, para esta transición energética, y finalmente, para el bienestar de las personas, esto es lo que nos comprometemos, y esto es lo que quería agradecer, y compartir con ustedes, y abierto, y disponible, para vuestras preguntas, así que, muchas gracias, presidente, y por su intermedio, a diputados, y a diputados, por la atención, a nuestra exposición. Muchas, muchas gracias, vamos a darle la palabra, diputado. Fuerza, ahora sí. Bueno, muchas gracias, agradece la presentación, yo creo que, es un tema, en la cual, lógicamente, no nos vamos a empapar, solamente en una sesión, porque es un tema, que da para mucho, pero, yo quería hacer una consulta, ya que, bueno, aquí están, toda la empresa generadora de energía, sobre todo nosotros, en el norte, donde, el sol, principalmente, es un activo permanente, como usted también lo señalaba, y por lo demás, la generación de energía, también, es una materia, que es gratuita, para esta generación, pero nosotros, siempre nos ha causado, un poquito, de impacto, cuando vemos, el crecer, y la construcción, de estas plantas solares, específicamente, que están cerca, de las comunidades, y vemos que, el rol social, empresariado, es muy bajo, es muy bajo, o sea, tenemos, el romero, ahí cerca de Cachillullo, que la vez pasada, lo vimos acá, con el ministro, de energía, y yo sé, que han habido, algunas, algunas ayudas, pero creemos, que es mínimo, para lo que, la gente de ese sector, y de esos sectores, puntualmente, que son, sectores rurales, no se vean beneficiados, o sea, siguen pagando, el mismo costo de la energía, no hay una ayuda, que sea más, más concreta, y que vaya directamente, si lo que siempre, nosotros hemos apelado, en este país, que la ayuda, nos van directamente, a mejorar, la calidad de vida, de las personas, y mejorar la calidad de vida, significa, poder a lo mejor, bajar un 50%, 60% del costo, en energía, y ahí, me gustaría saber, cuál es la política, que tienen ustedes, como asociación, para, las comunidades, y el rol social, que debiesen tener, como cualquier empresa, o muchas empresas, que están, generando energía. Gracias, Presidenta, y aplauden. ¿Puedo responder, por su intermedio, de inmediato? Sí, por supuesto. Muchas gracias, por la pregunta, porque creo que está, en la esencia, de lo que yo quise, plantear, respecto de, la sostenibilidad, de la energía, y el futuro, de la energía renovable, como explicaba, las energías renovables, están presentes, en el territorio, en los territorios, donde habitan comunidades, donde hay, donde hay historia, donde hay, donde hay, donde hay personas, que están, que están ahí, hace mucho tiempo antes, que lleguen las empresas. Las empresas, cuando llegan, una de las primeras aproximaciones, tiene, que buscamos, como estándar de industria, tener un diálogo temprano, para poder identificar, cuando decimos, valor compartido, precisamente, las cosas, que, que el diputado plantea, por ejemplo, qué expectativas, o desafíos tienen, y las empresas, buscan a través de eso, apalancar, ya sea, cosas que están al alcance, de las propias empresas, o cosas que son, son materia de otro, digamos, por ejemplo, en algunos casos, comunidades, que están desconectadas, a las redes eléctricas, que puedan, y obviamente, que no, que no están asociadas, a una empresa de distribución, y se han hecho programas, de desarrollo, de micro redes comunitarias, para poder generar, energía eléctrica, en aquellos lugares, que no accedan a la red principal, porque estas plantas, como yo mostraba, en el gráfico inicial, están conectadas, a la gran red eléctrica, entonces, van de la distribución, de la generación, a la transmisión, a la distribución, por lo tanto, una de las soluciones, y que se han trabajado, en muchos casos, en comunidades más apartadas, y rurales, es generar, y trabajar con las comunidades, el deseo de tener, generación local, independiente, principalmente, muchas veces, basada en energía solar, pero, incluso más que eso, es precisamente, identificar, bueno, qué es lo que es el valor, que desean las comunidades tener, y por eso, la regulación, de la distribución, o sea, en el fondo, de la energía, que llega finalmente a las personas, está asociada, al mundo de las empresas distribuidoras, y es algo, que es parte, de la política pública general, ¿no es cierto?, donde la generación, produce energía, y finalmente, a través de toda la cadena, llega, al precio final, de las comunidades, de toda la ciudad, no solamente las comunidades, y que, y que, requiere de una mirada integral, y yo creo que ustedes, van a tener la oportunidad, ¿no es cierto?, como bien, también dijo, esta no es la primera vez, que tiene esta conversación, de poder conversar, con las distintas, otras etapas, de esta cadena de valor, de la industria, de qué podemos precisamente hacer, para poder avanzar, en tener energía eléctrica, que tenga un costo menor, como lo planteó, pero que también, sea con todos estos atributos, que sea segura, también hay todo un desafío, que sobre todo, en zonas rurales, de confiabilidad, o sea, cuando no tenemos, la energía eléctrica, la echamos de menos, y no nos damos cuenta, cuando la tenemos, entonces, no es solamente un tema de costo, pero también un tema de confiabilidad, y yo diría, que lo que, lo que las empresas, buscan hacer, es identificar conjuntamente, y poder hacer aquello, que sí pueden hacer, y otras cosas, que no pueden hacer, no está en el alcance, necesariamente, de la empresa generadora, determina la tarifa, con la cual, una localidad está, pero sí, en colaborar, cuando son comunidades, más remotas, en la producción, más bien local, entonces, diría, que la creación de valor compartido, más esencial, es identificar con las comunidades, si la comunidad, su problema más central, ha sido este, como ha sido recién planteado, por el diputado, buscar desde nuestra capacidad, construir esas soluciones, pero la esencia, con la que me quedaría, es la creación de valor compartido, pasa por eso, por un proceso participativo, y conjunto, de identificación, de esas necesidades. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio, Claudio, buenas tardes, tú ya muchos años, te habla Gonzalo de la Carrera, y has muchos años, en este tema de la energía, y nos contabas, que necesitamos, una inversión, de 20 mil millones de dólares, y yo quiero saber, si esa inversión, está disponible, o si los últimos acontecimientos, en Chile, específicamente, este gobierno, que ha dado pocas garantías, a que se vaya, a respetar la inversión, el capital, la constituyente, también haciendo lo suyo, mucho más fuerte, que esa inversión, exista, ustedes, en su calendario, cuántos de esto, tienen comprometido, y cuántos también veremos, y te lo pregunto, porque hay empresas, como Colbún, por ejemplo, que distribuyeron, mil millones de dólares, más o menos, aproximadamente, en dividendo, y esto quiere decir, que lo que hicieron, fue devolverle, a los socios, su plata, de una manera, de decirle, miren, no tengo proyectos, o no quiero hacer proyectos, así que, entre que yo tenga la plata, guardada en la empresa, prefiero que se la lleven, los accionistas, para la casa, yo quiero saber, en este escenario, cuál es el horizonte, de inversión, cuánto está comprometido, de esos 20 mil millones de dólares, y cómo pretenden ustedes, sobrellevar, esta incertidumbre, jurídica, y respecto, de los derechos de propiedad. Muchas gracias, señora Presidenta. Por su intermedio, Presidenta, a la pregunta, del diputado, tal como, explicaba yo, las inversiones, en el sector de energías, son de muy largo plazo, estamos hablando, y la humanidad, ha demandado, energía, creciente, no es cierto, asociada al bienestar, como humanidad, y sobre todo, si consideramos, la energía eléctrica, como, el gran energético, del siglo XXI, y por lo tanto, el compromiso, de nuestra industria, y así lo vemos, porque están los proyectos, que yo mencionaba, en construcción, se mantiene firme, en continuar, sosteniendo esta inversión, sobre todo, si consideramos, en la importancia, y la confianza, que tenemos, en la institución, y en la apertura económica, de Chile. Si esto, estos 20 mil millones, que yo mencionaba, de los cuales, hoy día, tenemos, no es cierto, en ejecución, cerca de, un cierto, cuatro mil, perdón, cerca de 12 mil millones, de dólares en construcción, y todos estos proyectos, están en hoy, esto es algo, una realidad, de hoy, no es una realidad, que está presente, pero Chile compite, con muchos otros países, en el desarrollo de proyectos, y uno de los grandes, elementos diferenciadores, y por qué Chile, ha sido reconocido, y como industria, estamos convencidos, que va a seguir siendo, así, hacia adelante, como uno de los mejores lugares, para invertir en renovables, es precisamente, por esta calidad, de nuestro país, ha sido, no es porque tengamos, solamente mucho sol, o porque tengamos mucho viento, sino por una confianza, y la importancia de las instituciones, y por eso mismo, nos pareció tan relevante, poder venir en esta oportunidad, a ustedes como institución, para compartir, precisamente, en que para poder cumplir, con esta aspiración, de descarbonización, y poder sostener esto, requerimos, un trabajo conjunto, y nosotros estamos disponibles, colaborativamente, para poder desarrollar, las políticas públicas, y las mejores políticas públicas, para poder sostenerlo, entonces, agradezco la pregunta, porque nos permite, reforzar el punto, de las instituciones, y del diálogo, que podamos tener acá, y de lo que nosotros, desde nuestra experiencia, podamos aportar, y poder, precisamente, desarrollar, estas condiciones habilitantes, que nos permitan sostener la inversión, entonces, creo que, creo que nosotros, como industria, estamos completamente comprometidos, como país, en hacer esta, en liderar esta transición energética, hacia la carboneutralidad, y Chile, como país, tiene completamente, todas las posibilidades, de hacerlo. Muchas gracias. Marcela Riquel. Gracias, presidenta, por su intermedio, quisiera consultarle, a don Claudio, buenas tardes, don Claudio, ¿cómo se compatibiliza, el uso, de la energía eólica, con, 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 el medio ambiente, en zonas, como en la precordillera, tal vez usted las conoce, yo sé que usted es montañista, hay una zona, cerca de Mostazal, y Codegua, en que se han instalado, parques, se instaló un parque, eólico, y, y se está afectando, ahí, hay una amenaza, muy grave, de afectación, de una especie, tan importante como el cóndor, si concretamente, usted sabe, si se han tomado medidas, de mitigación para ello, cuáles serían esas medidas, y qué se hará, para evitar, nuevos conflictos, que puedan afectar, el medio ambiente, muchas gracias. Muchas gracias. A la pregunta, y efectivamente, gracias por la referencia, precisamente, como montañista, y amante de la naturaleza, creo que, cuando hablamos, en primer lugar, del gran desafío climático, que tenemos, que es un gran desafío energético, y lo aterrizamos, en el gran desafío ambiental, que tenemos como país, por ejemplo, si consideramos, tal vez, uno de los mayores desafíos ambientales, históricos de nuestro país, ha sido la contaminación, de las ciudades, del centro sur de Chile, ¿cierto? La Rancagua, el sur, Santiago también, producto principalmente, del consumo de la leña, que a su vez, ha degradado bosques, ¿no es cierto?, por el uso de leña húmeda, hablamos de desafíos ambientales, que resolver, ¿cierto?, desafíos, grandes desafíos ambientales, y que hablan también, de la vulnerabilidad energética, la gente accede a la leña, porque es lo más barato, y lo más fácil de acceder, y a su vez, la leña húmeda, porque secarla, es un costo. Entonces, los desafíos ambientales, lo quiero ilustrar, son complejos, y bien diversos. Yo hablé primero, ante la pregunta, bueno, uno es el desafío de creación de valor compartido, en la comunidad, pero también están todos, los impactos, que producen, en el medio ambiente, y para eso, nosotros creemos que, es muy importante sostener, y preservar, y profundizar el trabajo, de las instituciones de evaluación, de impacto ambiental, porque, esas son precisamente, las que buscan identificar, cómo, en primer lugar, evaluar los impactos, establecer medidas, medidas de prevención, de mitigación, y de compensación, para, como toda acción humana, que tiene impactos, cualquiera, o en un auto, vivir en una ciudad, construir una torre eólica, en la cumbre de un cerro, o en un valle, hacer precisamente, que este impacto, que existen, que son reales, sea, mitigado, evitado, compensado. Entonces, en el caso particular, de los proyectos eólicos, y esto es una, es una conversación, que existe en muchos países, se toman medidas, para por ejemplo, prevenir, que las aves, circulen, en la cercanía, de las apas eólicas, ya sea con algún, tipo de, de generación de ruido, o algún tipo de advertencia, algún tipo de, de bandas de colores, precisamente para, para minimizar, la posibilidad, de generar alguna afectación, pero todo eso, tiene que ser, tomado en consideración, en el proceso de desarrollo, de evaluación, del impacto del proyecto, y como repito, aquí lo que estamos, abordando es, cuáles son las condiciones, cuando hablamos del programa más macro, que nosotros tenemos que buscar, abordar, la crisis climática, en la cual estamos, enfrentados, y buscar soluciones, conjuntas, que, podamos seguir, ofreciendo a la población, energía, sobre todo energía, que reemplace, esas energías contaminantes, que yo mencionaba, el transporte, los combustibles, la leña, entonces, lo quiero terminar diciendo, todo esto requiere, de un adecuado análisis, de los impactos, costos y beneficios, que esto tiene, porque ninguna, de estas soluciones, es siempre, lineal, entonces, lo que como industria, buscamos hacer, es que justamente, los estándares que tenemos, las métricas que tenemos, la medición de estos impactos, sea medible, para poder realmente, cuantificar, y compensar, y mitigar, los impactos que tiene. Muchas gracias, diputado Andrés, no hay problema, presidente, muchas gracias, muchas gracias, don Claudio, por venir, a la comisión, también, son dos preguntas, breves, que dicen, en relación, una con el razonamiento eléctrico, y dice, más o menos así, cuáles son los elementos esenciales, que debería gestionar el gobierno, para evitar un razonamiento eléctrico, este año, 2022, y la segunda, dice, relación, que, por la presentación, que usted nos hace, y la información, que nos entregó, el ministro Claudio Huepe, la semana pasada, cuando estuvo acá, presente, se puede ver, que las energías renovables, ya son hoy día, una realidad, y que es necesario incentivar, justamente, su inversión, que considera usted, que debiese hacer la empresa, y el Estado, justamente, para proficiarlas, eso, presidenta, muchas gracias, que nos permite, y nos ha permitido, cruzar la pandemia, con toda esta tecnología, lo tomamos a veces, como un dato, pero, las telecomunicaciones, y la, poder estar con ustedes, confieso, que nos hubiera mucho gustado, poder estar físicamente, presente con ustedes, esperemos que la pandemia, nos permita, que eso ocurra, más temprano, que tarde, pero, pero es la electricidad, que está tan presente, y no nos tomamos, ni conciencia de eso, entonces, precisamente, y por eso, es importante, tener conciencia, qué hacer, frente a un escenario, estrechez, sobre razonamiento, eléctrico, y la experiencia ha mostrado, en las historias pasadas, de que, situaciones de, estrechez, situaciones de crisis, requieren, de un liderazgo proactivo, de la autoridad, y lo que nosotros hemos visto, y lo que estamos viendo, es precisamente, mañana, de hecho, tenemos una reunión, en el Ministerio de Energía, donde se nos van a exponer, los escenarios, de estrechez, y lo que se está visualizando, es, es que, es que, el Estado, toma un rol, activo, y presente, así ocurrió, en la crisis del 2007, cuando fue el corte del gas, argentino, y tomar acciones, bien específicas, como ya se han tomado, hace pocas semanas atrás, se modificó, el decreto de razonamiento, para hacer una reserva hídrica, o sea, es, es generar regulación, para reservar más agua, de la que, de la que, de la que se estaba reservando, que son, si tiene eso, evidentemente un costo, o un costo que asume la industria, pero que requiere, para situaciones excepcionales, actuar, a través de la instrumentación, legal que existe, ¿no es cierto? Lo que los decretos de razonamiento, nos permitan prevenir esto. Por otro lado, también el Estado, jugar un rol, muy importante, en esta diversificación, como ya explicaba, ¿no es cierto?, de tener una matriz más resiliente y segura, en gestionar la diversidad, y asegurar que exista, por ejemplo, más rápida conexión, de proyectos, que están hoy día en construcción, que ya están listos para operar, para que inyecten la matriz, entonces hay un rol, en la gestión de los servicios públicos, o de la institución autónoma, como el coordinador, en acelerar la conexión, de los proyectos, que ya están listos, para poder ingresar a su inyección a la red. También hay un rol muy relevante, y lo hemos visto, ¿no es cierto?, por ejemplo, en materia de agua, de colaboración público-privada, en que la población, y todos, tomemos conciencia de la estrechez hídrica, lo mismo, la historia muestra, que puede haber un rol muy importante, en la colaboración público-privada, y sociedad, en comunicar, y advertir, y prepararnos, frente a escenarios de estrechez, y planificar eso adecuadamente. Asimismo, también, crear, obviamente, regulaciones, que nos permitan, tener una matriz eléctrica, más resiliente, en el largo plazo, y eso permite, asegurar, a los que toman, estas decisiones de inversión, de largo plazo, y ahí está el rol de las instituciones, y eso es un rol, que le competa al Estado, ¿no es cierto?, en la calidad de las instituciones, para que precisamente, tengamos una matriz, que no solamente tenga, un atributo único, sino que un atributo, este atributo resiliencia tiene. Entonces, el rol de las políticas públicas, el rol del Estado, para abordar, y coordinar, y generar regulación de calidad, que nos permita, como industria, hacer lo que sabemos hacer, producir energía, de manera diversa, de manera segura, pero, finalmente, integrada, nos permita, conjuntamente, en este esfuerzo, evitar, que esto llegue como, que sea un riesgo, finalmente, porque siempre, lo que debemos procurar, como bien común, es que esto afecte, a las personas, y particularmente, a las personas en sus casas. Y, respecto a la segunda pregunta, me parece, me preguntaba, respecto de, de qué debemos hacer, para incentivar, la inversión en renovables. La inversión en renovables, como yo mostraba, es lo que estamos haciendo. Estamos, hoy día, produciendo, ¿no es cierto?, generación eléctrica, proyectos de generación eléctrica, que buscan, por un lado, reemplazar, la actual producción, que todavía tenemos, cerca del 35%, la generación en base a carbón. Por lo tanto, todo esto requiere, de que el Estado provea, regulación y colaboración, para estas condiciones habilitantes, que esto ocurra. Una de las condiciones habilitantes, son las instituciones, que permitan, por ejemplo, acceder a los financiamientos internacionales, para la construcción de esos proyectos. Pero también, todo el rol en transmisión, que todo el desarrollo, y la planificación, para que esta transmisión, llegue de manera oportuna, y robusta, como lo mostraba yo, en mi presentación. como también, en promover la regulación, para por ejemplo, el almacenamiento, o la adecuada inserción, de tecnologías, o el gas natural, en este rol de transición. Entonces, el rol en esto, para que nosotros, como industria, y las otras industrias, de la cadena, que ustedes probablemente, irán a ir conociendo, no sé si esto, irán a su posición en el tiempo, podamos integradamente, mantener y sostener, esta transición a renovables, que finalmente, vayan a cumplir, en este último gran fin. Las energías renovables, al servicio, del desarrollo sostenible, del país, de la carbono neutralidad, como un tema planetario, pero finalmente, también, de cambiar, cómo son las ciudades, hacia ciudades, con transporte público, eléctrico, transporte privado, eléctrico, que sean más silenciosas, más descontaminadas, más eficientes, y finalmente, siempre se hagan cargo, de particularmente, de las personas más vulnerables, que tengan, que se benefician más, con los bienes públicos, como el transporte público. Entonces, eso, muy en síntesis, agradezco la pregunta, también, por su intermedio, Presidenta, del Diputado, de lo que en nuestra visión, puede ser el rol del Estado, y cómo nosotros, activamente, somos partícipes, produciendo lo que sabemos hacer, energía eléctrica, al servicio de estos desafíos. Muchas gracias. Diputado Jaime Mulek. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenas tardes, señor Sivert. Yo quiero hacer dos consultas. Una que tiene que ver con, qué le parece a la industria, el actual proyecto de ley de almacenamiento, que está aprobado en la Cámara, y que se va a, está en el Senado, digamos, comenzando la discusión, en segundo trámite, porque entiendo que hay vertimientos de energía, ya en este tiempo, digamos, energía que se está perdiendo, energía renovable no convencional, que se pierde, y que es necesaria, y muy necesaria. ¿Y por qué digo que es muy necesaria? Y de ahí voy a mi segunda pregunta. Es muy necesaria porque, a propósito de la descarbonización de la materia energética, y el compromiso que hizo el Estado de Chile, si mal no recuerdo, en el Acuerdo de París, u otro, a propósito de los problemas del calentamiento global, y del esfuerzo que se ha hecho de descarbonizar a más tardar el año 2040, hay quienes piensan, y me incluyo, que el esfuerzo que tiene que hacer la industria en descarbonizar debe ser más rápido. Lo hemos planteado en algunos oficios, lo ha planteado Chile Sustentable, y otras organizaciones parlamentarias, ojalá hacerlo con urgencia. No solo por los problemas del cambio climático, y del acuerdo suscrito por Chile de descarbonización, que de suyo ya es un tema, y digámoslo así, a la industria no le queda otra, al país no le queda otro, al planeta no le queda otra. Si es que no descarbonizamos, vamos a tener problemas graves con el alza de la temperatura, cierto, más allá del 2% meta que hay, que ya es terrible. entonces no nos queda otra. No hay un gesto ahí, sino que de objetividad, de sobrevivencia, digamos, de la humanidad. ¿Y por qué digo yo apurar particularmente la descarbonización de la materia energética y del carbón, del carbón, perdón, desde la materia energética? Porque hay estudios, y me preocupa especialmente uno que hizo Chile sustentable, que lo lanzó hace dos años, me parece, daño a la salud en zonas con termoeléctricas a carbón, Tocopilla, Mejillones y Huasco, del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Este estudio, que no ha sido desmentido, señala que en estas zonas, llamadas zonas de sacrificio también, hay severos daños hoy día a la salud de la población. Quizá en este estudio no está relacionado la causa-efecto, si es una central o es otra, o es una industria o es otra, pero claramente hay fuentes de emanación principales de centrales a carbón. Y sabemos que las centrales a carbón emiten, además de CO2, emiten nitrógeno, emiten azufre, emiten metales pesados como el vanadio, el mercurio, en fin. Y que las normas chilenas obviamente pueden que la estén cumpliendo. Yo creo que también hay algunos estudios que se en la que la cumple, pero en lo concreto, este estudio de Chile Sustentable señala, por ejemplo, que en el caso de Huasco, en la región de Atacama, la tasa de mortalidad general también es más alta durante el periodo de comparación, dice, que el resto de la región de Atacama y que el resto del país. Y hay cifras que son tremendas. Respecto a la tasa de mortalidad por enfermedad cardiovascular, Huasco es la única comuna que presenta un riesgo superior y significativo del 71% mayor que la tasa del país y del 69% mayor que la tasa de mortalidad por enfermedad cardiovascular en la región. Mortalidad por enfermedades cerebrovasculares. El riesgo relativo de mortalidad por esta causa en la comuna de Huasco es alto y significativo tanto respecto a la región como del país. 3,8 veces más alto que el país. Por ejemplo, y aquí están los datos que seguramente usted conoce. La morbilidad general en Huasco es superior que al resto del país y que al resto de comunas que sirvieron de comparación de la propia región de Atacama. Huasco presenta un riesgo de enfermedad por causa respiratoria 53% más alto que el resto del país. Las enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores. Huasco tiene mayores riesgos más que la región y que el país y bastantes veces más. 2,39 veces más respecto del país 2,49 veces más respecto de la región. Entonces, yo pregunto esto porque hasta ahora la industria al menos no se hace responsable de esto. Habrá que ver esa responsabilidad en fin por las vías ordinarias pero el esfuerzo de la descarbonización hoy día hasta el 2030 no contempla las centrales termoeléctricas que están operando en Huasco. Entiendo que hay un esfuerzo hasta el 2025 para sacar 20 centrales o 19 centrales pero hasta el año 40 hasta ahora quedan las 5 centrales termoeléctricas o las 5 unidades que hay en el puerto de Huasco que es una comuna que yo represento hay 2 más en Mejillón y 2 más en Tocopilla. Yo me referí a algunos datos de Huasco pero también hay datos de salud de la misma magnitud en Tocopilla y Mejillón entonces yo me pregunto la descarbonización es necesaria porque si no va a morir la industria y vamos a perder todos ahí no hay un acto diré de altruismo hay un acto de objetividad normal del país de la industria y de todos nosotros el punto el punto es qué pasa con la salud de aquí al 2040 en estas llamadas zonas de sacrificio y particularmente me preocupo de la situación de Huasco señor Sebas que creo que es muy grave y debo decirlo pedí una serie de oficios para que hagan exámenes en la población durante los últimos años y hasta ahora con el Ministerio de Salud me ha ido muy mal en esa materia entonces son dos preguntas esta última que obedece a esta situación que describo y la primera es la ley del almacenamiento porque creo que es una vía que va a ayudar a acelerar si es que almacenamos imagínense estamos perdiendo energía renovable no convencional hoy día lo que es una brutalidad teniendo que hacer funcionar centrales a carbón que están matando a ciudadanos a chilenos y chilenas en zona de sacrificio gracias gracias por el tema de la presidenta de las preguntas del diputado sobre estos dos temas en primero quisiera referirme al almacenamiento y ahí creo que hay dos visiones en la industria y por eso yo lo puse en mi presentación el almacenamiento como tecnología que tiene diversas formas no es solamente el almacenamiento en batería el hecho de guardar la energía eléctrica incluso la forma como hoy día almacenamos energía que una de las grandes formas de almacenar no han sido los embalses históricamente en agua que tenemos poca agua hoy hay tecnologías emergentes como en el norte grande de concentración solar de potencia que almacena el sol en sales fundidas o bien el almacenamiento eléctrico que es el que aborda este proyecto de ley todos ellos en su conjunto juegan un rol fundamental en transformar la posibilidad de que las energías renovables que no están disponibles en todo momento del tiempo puedan a través de almacenarlo estar disponibles en el momento que se usa esa es la razón del almacenamiento y por lo tanto nosotros consideramos esencial la necesidad de poder avanzar en la regulación y la adecuada regulación para el reconocimiento y la posibilidad de la inserción del almacenamiento en la máquina entonces creo que creo que eso así que también que haya regulación de calidad sobre esto nos parece tremendamente importante porque porque precisamente y repito este hecho hoy día cae tanta energía solar el diputado lo dijo que debido a por otro lado la otra condición habilitante esta restricción de almacenamiento no está pudiendo llegar o no está pudiendo ser aprovechada bueno aprovechemos esa energía y almacenémosla o usemos ese propio almacenamiento para poder compensar ese horario cuando el sol ya se está yendo o cuando en algún momento el viento no está y eso el almacenamiento va a jugar un rol en muchas partes del sistema eléctrico y es probablemente una de las grandes innovaciones tecnológicas disruptivas de la materia eléctrica porque hasta hoy la energía eléctrica se produce en un punto y se consume en otro punto a la velocidad de la luz la posibilidad de poder guardarla en el tiempo va a ser algo que va a cambiar completamente pero eso va a tomar tiempo porque además todavía los costos y la posibilidad tecnológica de incestarlo todavía está siendo encaminada respecto al segundo punto nosotros como lo explicaba también en la matriz en mi presentación hemos podido y hemos querido hemos deseado poder retirar anticipadamente el carbón en Chile por eso hicimos este acuerdo en el año 2018 porque creemos que es necesario por razones climáticas es la posibilidad de reemplazarlo por todas estas tecnologías renovables de las cuales les he venido a compartir hoy día y porque precisamente necesitamos para ello la colaboración con ustedes de instituciones y el desarrollo de estas condiciones habilitantes nosotros y lo ponía yo ya al año 2025 las empresas que están tomando opciones de retiro en la medida que las condiciones lo van pudiendo ser 3,6 de los 5,5 gigawatts 3,6 o sea esos más del 60% al 2025 ya están disponibles para retiro y cuando digo disponibles para retiro es que la decisión de retiro finalmente es de la autoridad porque el carbón juega y además está hoy regulado desde el punto de vista normativa de calidad del aire sobre todo de la norma termoeléctrica que data de hace unos 10 años atrás de manera mucho más estricta de lo que estaba hasta el año 2012 pero sigue siendo y jugando un rol esencial en la operación de la matriz eléctrica en las noches en la región de Atacama la región de Coquimbo provee no es cierto principalmente pensando en el caso particular que el diputado menciona pero en todos los otros casos juega un rol esencial y considera entonces lo que necesitamos necesitamos el trabajo conjunto en cómo aceleramos la posibilidad de controlar con un sistema que precisamente sea más flexible que incorpore como mencionaba el almacenamiento más flexible en adaptar la integración de energías renovables que permita no es cierto este gas elemento de transición que es el gas natural con con condiciones habilitantes como es la transmisión para poder precisamente esto que el diputado plantea el deseo de poder tener este retiro en la componente tecnológico pero también Chile tiene una estrategia de transición justa que se ha desarrollado precisamente en la contribución nacional determinada en el marco del acuerdo París las empresas han trabajado con sus propios trabajadores han trabajado estrategias para el retiro de las centrales que ya han ido cerrando y de las centrales que no van a ir cerrando del tiempo esto es un proceso y quisiera destacarlo y repetirlo para un país emergente inédito esto no lo está haciendo China esto no lo está haciendo India esto no lo está haciendo Indonesia esto no lo está haciendo Sudáfrica todavía Alemania con todos los recursos Alemania lo está haciendo a la par de Chile digo al mismo ritmo de velocidad de Chile pero cada país tiene sus atributos nosotros a diferencia de los países europeos no estamos integrados con países vecinos no hay interconexión eléctrica con Bolivia Perú o Argentina relevante hay una pequeña interacción entonces en la medida y ahí que podamos tener estas condiciones y la autoridad vaya pudiendo avanzar también nosotros en otorgar estos retiros que las empresas están poniendo disposición para ir ocurriendo pero lo esencial es poder juntos construir un sistema que sea más seguro porque eso es lo que ha prohibido históricamente el carbón que sea más flexible y para eso necesitamos y vuelvo sobre lo que mencionaba anteriormente crear las condiciones y la confianza para poder desarrollar el despliegue de inversiones renovables que como industria estamos comprometidos así que quiero nomás reiterar que el compromiso con el retiro de la central de carbón es total y hemos estado buscando liderar eso pero que depende de una serie de condiciones habilitantes que por lo tanto la regulación tiene que reconocer que tiene que ser adaptativa en el tiempo para siempre tener conciencia que queremos tener seguridad y una matriz más sustentable muchas gracias diputado Videla bueno saludar saludar a todos por su intermedio presidenta se escucha si bueno adherir a las palabras también de todos mis compañeros y principalmente de Jaime por la zona de sacrificio cierto que ya se sabe que es un tema que viene en la larga data y que el gobierno no sabía abordar de buena manera ahora se ha estado avanzando pero esperemos que siga de esa manera yo quería comentar un tema de cómo abordan o qué opina respecto a la fiscalización en torno a la empresa de suministro de energía en la comuna que yo represento en la región mejor dicho por ejemplo la semana pasada hubo un corte de más de 20.000 clientes y así siempre se ve y no hay respuesta o parte de la empresa o hay respuesta pero no oportuna por lo tanto me gustaría conocer qué opinan respecto a las fiscalizaciones a las distintas empresas que hoy día suministran energía en el norte del país gracias presidenta yo hablaba he hablado de la generación pero he hablado de la necesidad de poder encontrar con una matriz no es cierto que no solamente sea baja en emisiones que sea sustentable sino que he hablado de seguro y resiliente creo que la pregunta aborda a la inmensión precisamente segura y resiliente segura en el sentido que no de seguridad pública sino en el sentido que esté disponible en energía si nosotros aspiramos que la electricidad sea este energético del siglo XXI que permita reemplazar el uso de hoy día por ejemplo el diésel que es mucho más lo que la sociedad chilena consume en diésel que lo que consume energía eléctrica el 30% de nuestro consumo energético de diésel por los transportes de camiones vehículos la minería necesitamos precisamente que sea confiable en su suministro entonces creo muy importante que ustedes en este espacio tengan la oportunidad de conocer la opinión de esta cadena de valor de la industria de electricidad de los que finalmente distribuyen las ciudades o los territorios creo que vamos a poder compartir con ellos que precisamente la calidad de servicio en un contexto más climático por ejemplo que se va a ver desafiadas las redes a tener más resiliencia imagínense redes que se van a ver enfrentadas a eventos extremos de más viento o incluso bueno la ciudad donde yo vivo en Santiago ha habido nevazones que no habían ocurrido antes caídas de rama eso también tiene que ver con el cambio climático y lo hace más resiliente entonces creo que no es no es mi ámbito porque no estoy directamente relacionado con la distribución de la energía eléctrica eso es en otro espacio de la cadena de valor pero junto con esa industria y con ustedes creo que compartiremos que para finalmente las personas y el bienestar de las personas poder contar con energía eléctrica confiable segura y resiliente a todo esto es esencial para poder lograr esta carbono neutralidad y estas ciudades más descontaminadas y poder desplazar el uso de diésel de la leña de otros combustibles en la electromovilidad en los viviendas entonces no puedo más que compartir en la necesidad de abordar la discusión de que la calidad de servicio y la resiliencia de la matriz energética es esencial para este futuro más eléctrico y carbono neutral muchas gracias diputado venida muchas gracias señora presidente mira yo estimados colegas yo soy una persona que cree mucho en las energías renovables no convencionales por supuesto en la energía solar creo que la manifestación más concreta de lo que estamos viviendo a propósito del cambio climático es una situación que nos obliga a pensar de verdad con urgencia respecto de lo que es nuestra matriz energética ahora dicho lo anterior y que va un poco en armonía con lo que estaba señalando recién mi colega al principio tiene que ver con cómo existe una correspondencia también con con el medio ambiente los lugares donde se instalan los paneles solares porque por ejemplo hay sectores de gran extensión donde se están poniendo muchos paneles solares ¿a dónde está la cámara? ¿a dónde está? ¿cómo se hace para hablar? ya al medio es clorofírico los bosques que hay aquí en toda la zona central se está llenando de paneles solares hay un lugar por ejemplo donde calle larga como una de la cual yo a la cual yo pertenezco son cerca de 40 hectáreas aproximadamente de paneles solares y para qué decir todo lo que se está haciendo hacia el norte entonces ¿cómo vamos a tener un racionamiento o una racionalidad también respecto de aquello de manera tal que nos podemos transformar en una matriz que pueda incluso exportar energía hacia otros países ya estaba por ejemplo el otro día en una reunión con 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 algunos parlamentarios alemanes donde están viendo la posibilidad de que se transfiera energía hacia allá y están viendo por dónde lo hacen si se hace por si se hace por España etcétera pero ¿cómo hacemos en definitiva para que toda esta generación de energía que evidentemente energía limpia no termine haciendo que todos nuestros suelos y nuestros todos nuestros sectores se vayan llenando de paneles solares y también por lo tanto generando un impacto ambiental en nuestro en nuestro país sobre todo a propósito de la flexibilidad que tiene nuestra propia legislación ambiental muchas gracias a la pregunta creo que han estado las preguntas esenciales que nos convocan como industria la generación eléctrica efectivamente va a tener que buscar durante este próximo siglo con este siglo que ya llevamos un tiempo poder reemplazar la cantidad de combustibles fósiles que hemos quemado en los últimos 200 años con humanidad y eso tiene estos nuevos desafíos dónde la producimos cómo la traemos cómo la llevamos al consumidor final cómo la almacenamos y qué espacio vamos a ocupar para ello Chile tiene el privilegio que no tiene combustibles fósiles entonces no tenemos ni siquiera la discusión a propósito de referencia a Alemania que es un gran productor de carbón por ejemplo u otros países que son productores de combustibles fósiles cómo ellos les afectan su producción nosotros estamos regalados por sol sobre todo en Atacama pero también en la zona central el viento en la costa viento en Patagonia el agua la cordillera pero nos enfrentamos a estos nuevos desafíos como recién planteado dónde ubicamos dónde localizamos estos proyectos y cómo son compatibles con otros usos estamos convencidos que las energías renovables en opinión nuestra lo no convencional y si uno mira hacia el futuro que es solar eólico ya hace mucho tiempo que dejó de ser es lo nuevo convencional es la nueva energía es lo que es es las energías renovables de producción eléctrica significa por ejemplo básicamente ir buscando estos espacios pero que adecuadamente incorporan el impacto ambiental yo lo mencionaba en mi presentación el impacto no va a ser solo territorial en lo social sino que también en lo ambiental y ahí hay que trabajar con el sistema de evaluación de impacto ambiental con los mecanismos que yo mencionaba a propósito de la pregunta sobre los proyectos eólicos y de cómo se compatibilizan con otros usos en un caso vamos a pensar traerlo por ejemplo del desierto Atacama donde va a haber menos impacto como el que recién descrito pero eso va a implicar la transmisión la otra alternativa es crecientemente también hacer cada vez más uso de las quintas fachadas las ciudades del centro de Chile también del sur de Chile están regadas también por sol pero nuevamente ese sol va a tener el desafío que no hay sol de noche entonces el desarrollo del sector va a ser cada vez más diverso vamos a tener que compatibilizar estas vamos a usar generación residencial más distribuida y los invito a involucrar y también a invitar a conocer esas experiencias como también necesariamente dado la mayor eficiencia a la menor costo para poder ofrecer energía eléctrica a menor costo a las personas a producción de mayor escala de esas plantas generadoras solares eólicas como las que se describían ¿no es cierto? entonces creo que lo importante está nuevamente revolver sobre las instituciones tener adecuados procesos institucionales de diálogo temprano con las comunidades donde se producirse impacto medir adecuadamente este impacto de buenas líneas base ambientales compensar adecuadamente este impacto porque como toda actividad humana si realmente queremos lograr y vuelvo sobre el punto original poder transitar a este futuro renovable efectivamente va a implicar una transformación de nuestra materia energética y vamos a dejar de importar ese petróleo que hoy día llega en barco para producirlo localmente y eso nos va a generar un cambio en el territorio y en nuestros espacios que tenemos que conversar y tenemos que conciliar así que yo creo que esa es mi respuesta a la pregunta pero sin duda las preguntas que me han hecho y las otras que tengan están en el corazón de las propias conversaciones que nosotros tenemos como industria gracias yo también don Claudio quería hacerle un par de consultas con respecto a yo soy de la región de Antofagasta donde principalmente tenemos plantas fotovoltaicas y también eolcas mi pregunta es pensando en el medio ambiente ¿cómo es que manejan ustedes el reciclado de estos elementos que van quedando de los paneles y de las astas de estas hélices que se utilizan por el tema eólico esa es una de mis preocupaciones con respecto al manejo que tienen las empresas mandantes que por ejemplo hoy día tenemos esta planta fotovoltaica que se va a levantar en tal tal vemos una relación súper compleja entre la mandante la subcontrata digamos la empresa que queda trabajando y las pymes en mi región lamentablemente esta energía limpia ha sido ensuciada por la relación que tiene este proceso y hasta el día de hoy no se ha visto ninguna solución por lo cual yo creo que es sumamente importante darle prioridad a esa relación de empresas y pymes porque tenemos que pensar que esa pymes es una familia y lamentablemente no tenemos ninguna respuesta real con respecto a esa solución y por otro lado según lo que nos explicaba el ministro de energía hay una propuesta de generar un apoyo en realidad a un proyecto que debiera ser de paneles solares para el tema habitacional hay alguna conversación alguna propuesta de parte de ustedes muchas gracias presidente y como efectivamente usted bien lo dijo la región de Antofagasta hoy en día es la región donde más estamos desarrollando nuevos proyectos y es una de las regiones que es tal como es ha sido un ícono en la minería o lo ha sido en la astronomía esa singularidad del desierto Atacama y de la región de Antofagasta en particular es lo que la hace hoy en día una región muy relevante para este futuro renovable y a su pregunta bueno en primer lugar tenemos por un lado la crisis climática pero por otro lado cuando hablamos de sustentable eso es mucho más que eso y uno de los aspectos que hemos abordado y también lo ha abordado la legislación es es la economía circular es la la posibilidad de poder ir crecientemente incorporando en los procesos integralmente la producción y el retorno de los de los productos y la vida luego del fin de su vida útil a sus inicios y por eso que tanto los paneles solares como en otras en otros componentes que por lo demás tienen una vida útil muy larga y tienen la virtud de no requerir permanentemente nuevos insumos o sea una vez que se instala un panel solar duran muchos años hay que hay que limpiarlos por cierto requiere muy baja mantención pero que en el fondo tienen muy poco impacto durante la operación lo mismo pasa con las aspas entonces y que pueden tener nuevas vidas y también lo menciono a propósito también lo mismo suena sucede con el almacenamiento o sea en la medida que se produce almacenamiento en la región de Antofagasta también es un sector líder en la producción de litio que uno de los elementos esenciales de la transición energética también eso pueden tener nuevas vidas entonces toda la industria lo que busca es ir avanzando en que vamos a ir cerrando el ciclo productivo para que los mismos insumos de los mismos materiales tengan o nuevas vidas puedan volver a reutilizarse en otro y entrar en la lógica de una economía circular creo que eso creo que eso que lo que buscamos trabajar como industria respecto al caso que usted menciona y un caso más general de la relación con con los de los mandantes con con los subcontratos y eso con las pymes nosotros hemos iniciado precisamente para abordar eso un trabajo y menciono el caso tenemos ya un proyecto hace un año y medio atrás en particular la comuna de Marielena pero estamos buscando llevarlo a otras comunes y sin duda varias de esas van a ser en la región de Antofagasta de trabajo para con los proveedores y contratistas para precisamente colaborar en que sean mejores estén mejor preparados para ser proveedores y contratistas en esta relación con mandantes subcontratos y finalmente proveedores porque porque hemos identificado esto pero al menos las empresas asociadas nuestras lo que han hecho es buscar involucrarse porque ha habido casos sobre todo durante la pandemia ha ocurrido de empresas contratistas que han que han sufrido los efectos de la pandemia ya sea por la disrupción de las líneas de financiamiento por la disrupción de los suministros que finalmente han tenido para abajo y se han y han asumido como propios en algunos casos y han trabajado pero lo que necesita esto necesita dos partes necesita la parte por el lado de las empresas que se que han trabajado esto en cómo podemos crear valor compartido y uno de los valores compartidos de la comunidad es que haya proveedores y contratistas locales pero también cómo los propios proveedores y contratistas locales están mejor preparados para ser contratistas y proveedores de empresas y no les pasen y no tengan no tengan efectos colaterales sobre esto y finalmente sobre la pregunta sobre supongo que en el fondo tiene que ver con generación distribuida o paneles solares habitacionales como mencionaba anteriormente la transición energética una de las gracias que tiene es que está creando más y más diversidad que contribuye a que podamos usar los recursos renovables que están distribuidos en gran escala en el desierto en la costa pero también están presentes en la ciudad hacer uso mejor uso de ellos o sea vemos hoy día crecientemente que la energía eléctrica está siendo instalada en los techos de los edificios en los techos de los estacionamientos en los techos de las casas y ahí lo importante es tener conciencia de que a su vez también nosotros necesitamos de una red porque cuando no hay sol conviene estar conectado a una red cuando no tengo el acceso cuando necesito más de lo que yo mismo produzco entonces la la red eléctrica también va a estar siempre presente pero yo y nuevamente esto no es directamente del ámbito de nuestra industria pero si creemos que eso va a ser parte del futuro o sea la generación residencial aprovechando la enorme riqueza solar que tiene un país como nuestro país que incluso en regiones como Aysén ve crecientemente en zonas sobre todo más rural y remota el aprovechamiento de energía solar cuando por ejemplo no haga sentido llegar a lugares muy remotos con una red eléctrica entonces lo que quiero concluir es que el futuro de la transición energética es una combinación muy diversa de distintas opciones unas de ellas creciente y emergente tiene que ver con el uso residencial así que parece oportuno poder tener también una conversación sobre lo que se conoce como recursos energéticos distribuidos muchas gracias presidenta muchas gracias bueno por lo visto no tenemos más más preguntas quiero agradecer que haya aceptado la invitación para nosotros era importante poder conversar analizar y ver qué propuestas qué ideas hay ahí y cómo podemos trabajar de manera conjunta espero que en algún minuto se dé la posibilidad de que pueda participar con nosotros para poder ir siendo parte de este cambio donde la energía renovable o limpias en realidad perdón sean parte del trabajo conjunto así es que desde ya le agradezco que haya podido participar con nosotros presidenta habiendo tiempo ¿le puedo hacer otra consulta señor si está por ahí de carácter técnico usted usted tiene que autorizarlo adelante diputado aprovecho de de preguntar algunas cosas también que no entendí bien del del programa de gobierno la verdad y pedirle la opinión uno de los mecanismos que propone el gobierno es la participación activa de la demanda en el sistema mediante el mecanismo de carga interrumpida principalmente de los grandes consumidores quiero ver si nos puede describir en qué consiste el mecanismo y cuál es la opinión del sector respecto de la carga interrumpida me lo imagino pero me gustaría entenderlo más técnicamente porque se supone que puede haber mucho ahorro más eficiencia con ese mecanismo y en segundo lugar ¿qué opina la industria que usted representa un sector net billing o net metering a propósito de la generación en domicilio o en pequeñas empresas para netear cierto con el consumo digamos porque ha habido ahí un avance en algún momento y después como que no se ha desarrollado ¿por qué no se ha desarrollado? ¿cuál es la opinión de la industria? usted representa un sector y una tercera pregunta la asociación de generadoras que usted representa que obviamente también tiene generadoras mucha generación la mayoría de la generación verde ¿participa también en acera? es una consulta que es otra otra asociación gremial esas tres consultas señor Sivas por favor gracias por la oportunidad y además de poder seguir compartiendo con ustedes porque creo que si bien es completamente cierto que nos vamos a probablemente seguir viendo y siempre disponible para ya sea preguntas técnicas de este tipo o preguntas de la propia experiencia de nuestras empresas asociadas como 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 le explicaba al comienzo nosotros representamos a todos la multiplicidad de tecnologías de operación a todas las tecnologías que operan en nuestro país y hoy día principalmente todo lo que está en construcción y desarrollo de energías renovables más de la mitad de nuestras empresas asociadas son 100% energías renovables y solamente también tal como hay esta multiplicidad de diversidad existen un conjunto de asociaciones gremiales nosotros somos las que representan a los productores a los operadores somos las empresas que producen energía existe otra asociación gremial de transmisoras que representa a las empresas de transmisión existe la asociación que tiene un nombre más histórico de empresas eléctricas que representa a las distribuidoras existe una serie de asociaciones asociadas a cadenas de valor de ciertos tipos de tecnología o sea más bien un ecosistema y una de ellas es Acera donde varias de nuestras empresas asociadas participan y Acera es un gremio que representa al ecosistema y a la cadena de valor de tecnologías del sector renovable creo que es muy valioso creo que ustedes ya recibieron una solicitud de que ellos pudieran exponer porque precisamente muchas de nuestras empresas asociadas son parte de Acera pero Acera es un gremio que tiene la cadena de valor o sea tiene empresas generadoras como las nuestras tiene proveedores tiene consultores tiene todo lo que rodea a la cadena de valor renovable entonces partí respondiendo la última pregunta respecto a la pregunta de la participación activa de la demanda eso tiene que ver con que yo he explicado por el lado de la generación pero claramente también y es muy positivo de que aquel que consume energía sepa y pueda decidir activamente cuando y el mejor elemento son señales de precio le conviene ser parte o no ser parte activamente de por ejemplo ya sea incluso descargarse o sea retirarse del consumo o sea yo decidir mira en un horario muy caro si yo a las 6 de la tarde 7 de la tarde yo me desconecto porque en ese horario hay en un cierto la producción se fue el sol literalmente hay un horario que hay poco viento entonces lo mejor que podemos nosotros desarrollar crecientemente en el sistema son y eso hemos estado trabajándolo con la organización que es el coordinador eléctrico nacional en cómo podemos dar más señales de precio en menores tiempos para que haya decisiones porque esto son decisiones en tiempo real no pasa solamente por una llamada telefónica de que puedan a partir de la toma de valores de precios económicos tomar decisiones activas de consumir menos de no consumir o incluso consideremos en el futuro a propósito de la siguiente pregunta el net 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 en el futuro de un futuro más integrado de redes más inteligentes va a ser esencial que haya una participación activa no solamente de los que producimos energía eléctrica sino que también activamente de los que consumen tomando en consideración pudiendo tomar decisiones digitales decisiones de redes inteligentes para ello respecto a la pregunta del net billing el net metering esto es y como ya lo mencionaba dos veces una de las tendencias que tenemos que desarrollar es el aprovechar los recursos energéticos que caen sobre las ciudades sobre los techos y ahí existe una legislación que se conoce como net billing quiere decir que me neteo la cuenta para ponerlo en simple que porque la cuenta la cuenta de la luz cuando yo sobre todo usuarios residenciales nosotros la cuenta que pagamos en realidad pagamos dos cosas pagamos la energía que consumimos y pagamos el hecho de estar conectados a esa red y poder usarla en cualquier momento para ponerlo que sea una analogía el que tiene un auto paga por el hecho de tener el auto lo paga en cuota y paga por el hecho de consumir el combustible pero a uno se lo cuentan se lo cobran de manera integral entonces en el net billing lo que se hace es que la parte de energía si yo produzco o consumo menos me lo descuentan e incluso si lo devuelvo a la red me lo pagan pero siempre pago un componente asociado al hecho de esta posibilidad de conectar a la red a diferencia del net metering que sería que en realidad me hacen pagar ida y vuelta netamente todo y eso todo quiero decir porque está sumido en una cuenta de solamente energía y si yo todo el rato estuviera inyectando a la red pero conectado a esa red ese mecanismo generaría genera una suerte de asimetría porque no termina cobrando el hecho de yo estar conectado a la red y Chile decidió como la mayoría de otros países por tomar una decisión de net billing que es aquello que asegura el equilibrio de los costos porque por el hecho de estar conectado a la red y una forma de cobrarlo ¿cuáles son los riesgos del net metering? es que aquellas personas que tienen más recursos que tienen más acceso a capital puedan ir desarrollando paneles solares y generación distribuida y por eso en otros países también se aplica net billing y no net metering es que finalmente participan de la red pero no contribuyen al pago de la red entonces por eso el net billing resuelve ese problema a través de netear el cobro solo del componente de energía y mantener el cobro del componente del pago de potencia el pago de conexión a la red entonces en opinión nuestra esto es algo que ojalá sigue desarrollándose en el futuro probablemente la respuesta es por qué esto no se ha desarrollado más aunque había una aspiración muy grande seguir desarrollándolo tiene también que ver con temas administrativos de resolución y también obviamente una competencia en costos hay que tener acceso a capital hemos visto a Banco Estado entrando a financiar esto con cierto financiamiento la posibilidad de integrarlo al proyecto hipotecario entonces yo soy convencido que esto es algo que se va a desarrollar y debe desarrollarse en la lógica ¿no es cierto? de este net billing para que las personas que participan de la red y pueden pagar un techo solar participen no en desmedro de todo el resto que paga la red no sé si logré explicarlo todo porque no es tan simple explicar una pregunta bien técnica pero creo que es importante aclarar este aspecto Sí Presidenta Claudio quiero hacer una consulta más de índole económica yo al principio preguntaba por el rol social que tenían y la verdad es que me preocupa mucho sobre todo en las horas donde estamos nosotros que las patentes de estas empresas generadoras o que se instalaron con energía eólica paneles solares todavía las siguen pagando en las condes y la mayoría entonces la verdad es que creemos que esas patentes debiesen pagarles en lugares y en las comunas donde realmente se están instalando este tipo de o se están haciendo este tipo de instalaciones no sé ustedes que como asociación se lo han visto porque yo creo que es bastante importante para nosotros que estamos en regiones y que estamos en el fondo entregando nuestro terreno para la generación de energía Muchas gracias por la pregunta este es un tema que nosotros también hemos planteado ya hace muchos años tiene que ver con la ley de renta municipal y no tiene que ver con eso y hace mucho sentido poder construir ahí un equilibrio o sea de hoy día se paga sobre el capital y los empleados y eso está principalmente ubicado en comuna urbana pero es un trabajo que es un trabajo que lo hemos discutido en años anteriores que tiene que ver no con nuestro ámbito tiene que ver con muchas industrias que operan en un determinado territorio y de cómo aquello que hace en ese territorio pueda contribuir al gobierno local ya sea a través de las rentas u otros mecanismos pero en el fondo lo que usted dice hace mucho sentido pero escapa a nuestro ámbito o sea en el fondo lo hemos discutido lo hemos propuesto y creo que es una discusión que nos hace mucho sentido que se pague en función de particularmente el activo que pueda estar en determinado territorio el activo entendiéndose los paneles solares el parqueo así que no puedo estar más de acuerdo en discutir ese punto aprovecho que quedan algunos minutos y en estas comisiones también con esta oportunidad uno aprende algunas obviamente una opinión respecto del hidrógeno verde y la participación de la industria que usted representa en él y la proyección digamos en año el horizonte a propósito particularmente el expresidente Piñera planteó el tema en algún momento con mucha fuerza habló de que íbamos a ser exportadores de hidrógeno verde está el proyecto en la región de Magallanes bien interesante hay una ley que está incentivando también que ello ocurra y usted que representa una industria de la generación entiendo yo las preguntas son dos cómo ve cómo lo proyecta la industria y si podemos efectivamente aterrizar eso de que vamos a poder en algún momento exportar hidrógeno verde digamos energía acumulada cierto de manera sustentable así lo entiendo eso es factible o es muy complejo difícil eso muchas gracias insisto muchas gracias por la oportunidad de seguir pudiendo compartir estos temas porque sin duda a mí me apasionan mucho las posibilidades que hay y esta es una de las grandes posibilidades que Chile tiene cuando yo les explicaba que el gran desafío que tenemos es la carbono neutralidad y que nosotros como industria eléctrica de generación estamos en esta primera etapa llamémoslo para alcanzar este carbono neutralidad en 2050 descarbonizando la producción la generación de electricidad el mayor compromiso climático que ya está en operación Chile hoy es el retiro del carbón pero hay un conjunto de otros usos de la energía en particular por ejemplo el transporte o la minería o la aeronáutica o el transporte marítimo que son los principales consumos energéticos de hecho del total del consumo energético de Chile el transporte es el principal consumo casi el 40% de energía que consume Chile y no todo el transporte es electrificable somos el principal país que hemos electrificado los buses de la ciudad donde es fácil recargarlo pero hay ciertos usos donde la logística a larga distancia o los barcos o los aviones donde el hidrógeno verde que es el hidrógeno producido a partir de la energía renovable o sea nuevamente energía eléctrica al dividir la molécula de agua con la electricidad en dos producimos hidrógeno y oxígeno y luego con tecnología como celda de hidrógeno o incluso como combustión podemos volver a reconvertirlo ya sea movimiento calor etcétera pero con la gran diferencia que en vez de emitir CO2 como emiten todos los combustibles fósiles emitimos vapor de agua o como el gran proyecto que el diputado menciona en Magallanes la posibilidad de tomar el hidrógeno con el viento y la posibilidad de viento que hay en Magallanes y producir eso y transformarlo incluso en un combustible sintético que tiene mucho menos componentes que traen los combustibles fósiles de la tierra para usarlo en el gran parque vehicular que existe en el mundo entonces existe la posibilidad de usar la singularidad de Magallanes como también la singularidad de Atacama en empaquetar esta energía y transportarla a otros países esto esto está ocurriendo en varios países del mundo el hidrógeno verde por así decirlo es el complemento a la electrificación la electrificación va a ser lo mucho que vamos a ver la electromovilía en auto la electricidad en industria pero va a haber cosas que no podemos electrificar y ahí el hidrógeno verde juega un rol central y la gran ventaja de Chile es que tiene dos grandes singularidades la región de Atacama y la región de Magallanes que en el margen van a hacer que la producción de ese hidrógeno sea más competitivo que esperamos y suponemos que otros países y ahí vuelvo y ahí aprobó su pregunta que para poder desarrollar eso nuevamente son inversiones muy intensivas en capital que requieren un gran financiamiento internacional tanto las empresas como la deuda y por lo tanto si logramos atraer a estas inversiones que son muchas de ellas estas propias empresas generadoras que se están involucrando en esto para que Chile sea no solamente un gran productor de cobre o un gran productor renovable para nosotros mismos sino que empaquetar esta energía eléctrica en hidrógeno y poder exportarla a otros países como una forma de exportarlo y reemplazar los combustibles fósiles como el gran desafío del siglo XXI y lo complementaría con la alternativa que no me lo han preguntado pero con la alternativa de integración eléctrica regional también deberíamos considerar la posibilidad de crecientemente integrarnos con nuestros países vecinos que es una tendencia no es cierto en Europa que permite asegurar redes más resilientes y seguras complementándonos las estaciones que si pensemos con Colombia cuando la niña afecta Chile sequía cuando la niña afecta Colombia lluvia con Brasil entonces el futuro energético renovable exige y es una tremenda oportunidad de transportar energía ya sea por cables transmisión o empaquetándola en este producto que se llama hidrógeno verde que nos permitiría ser un jugador global en este energético del siglo XXI queremos de verdad agradecer la disposición esta conversación de verdad que ha sido muy provechosa para nosotros bueno como le dije en un principio esperamos volver a contar con ustedes y bueno ahí vamos a estar comunicándonos pero muchas gracias por toda la información y la respuesta a la disposición muchas gracias muchas gracias diputadas y diputados y muchas gracias presidente por la invitación encantados todas las veces que visiten contar con nosotros como las generadoras de Chile muchas gracias muchas gracias presidenta a propósito de lo que mencionó recién nuestro expositor cierto y de la mención que hizo el diputado Celi creo que sería muy interesante para nosotros poder invitar al director ejecutivo de las empresas eléctricas don Rodrigo Castillo específicamente para tratar el tema de la racionalización sobre eventuales procesos de racionalización de energía eléctrica en el corto o en el mediano plazo en nuestro territorio y a propósito de lo último que se dijo la posibilidad de contar con una red interregional de energía eléctrica que también me pareció una idea bastante interesante esto podría ser como iba a venir el director de Codelco iba a venir el próximo miércoles de 16 a 17 podría ser esta invitación de 15 a 16 si es que podría ser prudente muchas gracias presidenta ¿les parece si yo creo que nos vamos si ah si ahí vamos a responder me presenta por su intermedio a los diputados señalar que efectivamente el presidente del directorio de Codelco señalo que su horario de la próxima semana es de 16 a 17 horas y por las solicitudes que habían se habían desarrollado en el chat de la comisión la presidenta tenía la intención de de 15 a 16 horas analizar las principales modificaciones incorporadas por la comisión de minería y energía del senado en el proyecto ley que establece en favor del estado una compensación denominada royaltiminero por la explotación de la minería del cobre y del litio actualmente radicado en la comisión de hacienda en un segundo trámite constitucional si le parece sin invitado lo que me dijo la presidenta si yo le había pedido aquí al diputado es claro y podemos colocarlo para la otra para la vuelta de la semana perfecto y así para las dos horas para que se haga sí sí estamos bueno habiéndose cumplido el objeto de esta sesión se levanta muchas gracias a todos no 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 Gracias por ver el video.